Acabo de salir de rumbear y quiero saber Dónde es carao está mi paisita Es que me cansé de tomar Y ahora quiero verte pa' hacer cosita Me tienes bella aquí, tú extraño contigo playling Girarte en la table y ponerte en forl Ella es una diabla Me la escupe menos mami se la trae Tengo a tu puta en mi cama Hey, 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 ¿dónde estás? Chingame como si mañana me muriera Estoy pa' ti, no hay otra más Todos los días encima te tuviera, sí Tú no eres cualquiera y yo Jómalo como cuando quiera Estos trilis pendientes a la oportunidad Ciego por ese culo más que rico está Hey, 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 ¿dónde estás? Chingame como si mañana me muriera Estoy pa' ti, no hay otra más Todos los días encima te tuviera, sí Tú no eres cualquiera y yo Jómalo como cuando quiera Estos trilis pendientes a la oportunidad Ciego por ese culo más que rico está Where you at? Me siento como Zion Yo voy a llegar Me siento como Chris MJ Te voy a chingar, te voy a arrastar Déjate llevarlo pa' el celular Pero tú eres mi hija Como califa Tengo más, te patea como Messi en FIFA Uh, 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 uh Ya lo mato como si mañana muero Eres mi Vanessa Soy tu Gobi el veinticinco de en dioro Yo te lo inyecto Bellaquito, firmito, este bicho es tu suero Adentro de tu cuerpo me siento como Breno Te quito el panty, lo siento tomo jao Bailando en tu totito como Rao Mis canciones hablan de sexo Soy tu chencho en a sus plechos Dime un time, chingamones el K Demoniado a una diabla como Uyaka Ella no fuma y se arrebató en el casulón Ojito chiquitito, me arrebata como John Uh, 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 uh La montaena es por trae Ella sentada atrás me la agarra Voy huyendo por vallas Frioche y fripas Me llego pa' el bungalow Y flow y andelo y tabla Que azuleando se la chinaron Los ojitos como se endalla Hey, you are, ¿dónde estás? Chingame como si mañana me muriera Estoy pa' aquí, no hay otra más Todos los días si me se estuviera así Tú no eres cualquiera y yo Te lo como cuando quieras Estos trillis pendientes de la oportunidad Se vos por ese culo, ma' que rica está Ese totito es mío, na' mo' sea que es exclusivo Bebé, me parece ofensivo Pelea conmigo sabiendo que a toda esta puta Por ti yo la esquivo No te desaparezca Así va a ver que yo me pongo impulsivo Me pongo explosivo Y después me desquito contigo Dándote duro y don't give Wey, 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 wey Chingame ahora, arreglamos después Los que te tiran son unos kikue Tenemos historias que nadie les cuento Le gusta el humo, prendime un bareto y el cuarto nublé Quería venir si le di hay due Conmigo no tiene price de que actúe Yo no le bajo y si le bajo es pa' mamártela Si me la prestas un rato, bebé No voy a devolvértela Te la dediqué un par de colores en honor a tus gritos Y hasta le voy a poner rosita en honor a ese totito Sabes que ya me estoy arriesgando En la esquina con los niñas siempre ando Tengo lo mío siempre encima por si algo La envidia me mantiene correteando Llegué y culiemos como si me muriera Es que soy bless, yo no soy cualquiera Ves ya que la noche no es pasajera Siempre adentro, no quiero afuera Cierra los ojos, te enamoré cantando Yo soy tu diversión, como Disney en Orlando No hubo necesidad de hablarte, te dije mirando Que quería comerte, tú no sabes cuánto Me tardé pa' llevarte a mi cuarto Ven que estoy solo y yo no me aguanto Estar conmigo siempre es por lo alto Amor de bandido, lo nuestro es un pacto Voy a estar contigo mujer No es igual que quemarme en el infierno Mara y champaña mujer Pa' tejer en la mano y yo adentro de tu cuerpo Y si no mamá morí Que el diablo nos coja culiando En el huevo no estamos quemando Sabes de lo que soy Guayua, ¿dónde estás? Chígame como si mañana me muriera Estoy pa' ti, mayor trauma Todos los días encima te estuviera así Tú no eres cualquiera y yo Me lo como cuando quiero Estos trillis pendientes de la oportunidad Ciego por ese culo, ma' que rico está Yo mando una foto de espaldita en la playita Ay, bonita Y una gotita de suelo dejándole por la rajita Ay, qué rico, qué majita Tan bien sudadita Y el traje de baño Mascándose en tu tetita Te cambio los gustos Ahora te gustan los cagos Que usted diga, mami, te va a empezar el susto Si es que se caja del drago Yo te quiero pa' serio Y hablar con tu pai Y decirle que tú eres mi sai Pero si me vente, tú sé la que hay Mejor chinguemos escondidos por ahí Yo no soy un hijo de puta Solamente la como Cuando te lo metas se siente tan perfecto Me cansaba ya de pelear usted con ese marica, amor Eh, amor Me cansaba ya de pelear usted con ese marica, amor Y me cansaba de que el man le pelee Y no acabamos ronguear al weón Tiene explotado los ladies en la raid Le quiero entrar como le entra la canción Lo más lindo es que hacemos fusión Fácilmente podemos ser un vacilón Fue sencillo hasta cuando en su time se freció Y aunque no es de olifán Pide huevo en acción Estoy contando los minutos pa' llegarte Pero de por vida es que quiero comerte Vamos a darle detención hasta el martir Por mi fera te la meto hasta la muerte Dejo una loquera donde llegue a amarte Vivo loco por encima ponerte Cuando pise la tierrita voy a amarte Pa' meterte Por más que quieras esconderte No me voy ¿Dónde estás? Chígame como si mañana me murió Estoy pa' ti Me he traumado Todos los días encima de tu vida Sí Tú no eres cualquiera Y yo Me la como cuando quieras Me estás pillado Esperando a la puerta Mi hija ciego Es por ese culo Mua que chiva estás No! 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 Gracias por ver el video